Vamos a hacer un jarabe de cebolla para resfriar y hace falta media cebolla, miel y medio limón y un bote vacío. Cuando la cebolla está cortada, se echa en una olla. Y echamos suficiente como para llenar un bote. Prácticamente todo lo que queda. Y ahora lo ponemos en el fuego. Y lo cocinamos. La miel con el calor se empezará a derretir. Podemos aplastar un poco la cebolla para que suelte más fácilmente el jugo. Y esto es una gran guarrería. Pero no pasa nada porque ahora, cuando la miel se caliente, se pondrá líquido, soltará el jugo y luego lo colaremos. Será un jarabe, una maricolenta de miel. Bueno, para envasarlo usaremos el muro, un colador, el bote. Y ahora, hay que estrujar, se aprieta bien para que salga todo. Todo el caldito. Huele muchísimo a cebolla. Pero luego no sabe a cebolla. Muy poco. Así que he calculado bien. Lo justo para un bote. Y que salga el jugo de la cebolla. Bien fuerte. Un jarabe de cebolla extra fuerte. Y aquí ha quedado una especie de compota de cebolla. Bueno, y ahora... Le exprimimos dentro. Medio limón. Yo creo que está suficientemente exprimido. Si tiráis la cáscara, la podéis secar y os puede servir para infusiones o para rituales. O podéis usar la fresca para hacer una tintura. Bueno, y ahora... Seguir en nueve. Y cuando se enfríe, se pone otra vez espeso. Ya no tanto, porque lleva limón, pero está a la espeso. Como no es un jarabe como el de la farmacia, podéis tomar tanto como queráis. No tiene que ser tres veces al día. O sea, puede ser más si queréis. Si notáis la garganta muy irritada, pues tomáis más. No pasa nada. Porque solo es miel, cebolla y limón. Y es buenísimo. Sobre todo si tenéis moco, os ayuda mucho a expulsarlos. Espero que os haya servido. Quería decir algo más sobre el jarabe. Esta receta no la he encontrado en ningún libro. Es un jarabe tradicional. Que muchísima gente lo conoce. Supongo que ha pasado durante generaciones esta receta. Y la gente la conoce. En los pueblos. Entonces, hay gente que, por ejemplo, no le añade limón. Solo lo hace con la cebolla. Yo a veces lo he hecho así. Hay otra gente que también le añade zumo de naranja. O unos gajos de naranja cortados. Hay muchas variantes. Normalmente, esta es la receta tradicional. También hay gente que no le echa cebolla. Solo le echa el limón y la miel. Así que bueno. Es cuestión de gusto. Pero yo creo que con la cebolla hace más efecto. Bueno, ahora sí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!